Muy buenas chicos, como hacemos todos los miércoles, está aquí una de mis secciones favoritas del canal donde analizamos los SBCs más interesantes de esta semana, semana de Tots de la Premier y en este vídeo os voy a comentar cuáles SBCs merecen la pena y cuáles evitaría hacer para pues evidentemente guardar las medias y no desperdiciarlas Además de que hoy es día de Tots asegurado de la Premier League, si quieres tener suerte deja tu like en 5 segundos, comenta algo positivo suscríbete al canal porque el cante de la suerte te lo va a agradecer en forma de mucha suerte Dicho esto, vamos con el vídeo Recuerda que si necesitas monedas rápidas para mejorar tu equipo, la solución la encontrarás en Skyquatch La página más barata, rápida y segura para comprar monedas en FC24 Con su nuevo método anti-baneo y lo mejor de todo, un 10% de descuento utilizando el código NICO También tienes un tutorial en la descripción Bueno, pues muchas gracias Y empezamos con este Udol Tots 90 de media, doble playstyle Para empezar no tiene el triple playstyle 76.000 monedas que para craftear pues no es tan complicado Es una carta creo que dinámica, una carta live Es decir, que puede mejorar No tengo muy claro si va a mejorar o no Pero es una carta que puede mejorar y todavía se puede hacer hasta el día 9 Entonces hay tiempo ¿Cuál es el problema de estas cartas live? Que no han actualizado nada Todavía estamos esperando por ejemplo el Havers SBC Que creo que ya está a punto de caducar Estamos esperando la actualización del... Por ejemplo Havers ya tiene el más 2 asegurado Estamos esperando la actualización de otras cartas Y no han llegado Entonces pues bueno, aquí tenemos Udol Tots Me parece interesante, hombre Siendo Tots Siendo un lateral Sin skills Sin triple playstyle Yo diría que esta carta no merece la pena Si tuviera como posición alternativa MC Pues a lo mejor tendría algo de gracia Pero la verdad que no es una carta que vayas a mejorar tu equipo La verdad Así que como no sé hacértelo como media No lo recomiendo Este Udol es un skip total Tenemos chicos a Conaté Hemos saltado ya un presupuesto Conaté Me lo he comido, me lo he puesto de primeras aquí Pero Conaté es un obligatorio 100% Un central tocho Si no tiene la suerte de sacar a saliva O quieres acompañar tu saliva a Tots Este Conaté me parece una opción bastante interesante Y sí, es obligatorio Central muy tocho Premier League Liverpool 88 de ritmo 92 de defensa 92 de físico Sí que es cierto que hay opciones Como sacar una evolución de Conaté y tal Y que se queda como una carta parecida La verdad que un Conaté evolucionado por aquí Se te queda como una carta bastante parecida Sin tanto ritmo Pero se queda bastante bueno Hay muchas evoluciones Hay muchas combinaciones Evidentemente pues la que más se ajuste a vosotros Si tenéis un Conaté para evolucionar Pues obviamente merece más la pena Evolucionar a Conaté Que hacerse el SVT Pero si no tienes opción para evolucionar tu Conaté Especial que tengas De anteriores evoluciones O lo que sea Si no puedes conseguir un Conaté de 92 De manera evolucionada Mi consejo es que te hagas el SVC Conaté Pues es un central que te va a durar bastante tiempo ¿Quieres un central tocho con triple playstyle plus? Pues aquí lo tienes Conaté Se puede craftear Si hacéis el tutorial del crafteo Que lo subimos todas las semanas Pues se puede hacer bastante bien Bastante sencillo Y es una carta que sí que merece la pena Metro 94 Y es como una especie de Bandic Toti Pero obviamente 5 millones de monedas más barato Luego tenemos chicos a Maccape Touch Lateral izquierdo, extremo izquierdo, tal ¿Cómo se puede utilizar esta carta? Como lateral izquierdo Es una carta bastante interesante Tiene aquí una evolución que se puede sumar No lo recomiendo meter en Maccape Ya depende ya de cada persona Yo lo recomiendo meter en otras cartas O en algún intransferible si tenéis Y bueno, tenemos una lateral izquierdo Con 4 esquís 5 de pierna mala Bastante interesante Y me recuerda un poco a Bacha Ese tipo de cartas a Karchawi Es más o menos de ese rollo Con su triple playstyle plus Así que Puede servir de momento Si ya tienes laterales izquierdos buenos Como por ejemplo yo que sé Roberto Carlos Havers y tal Pues no te la hagas Pero si tienes algún lateral izquierdo Que dices Oye, ya va tocando cambiarla Pues Maccape Es una opción interesante No a la mejor de esta sección Pero es una opción interesante Vamos con Lucas Vázquez Chicos Carta que funciona muy bien Como lateral derecho Como MD Como extremo derecho ¿Por qué como extremo derecho? Porque prácticamente Tiene el más 2 asegurado Así que un Lucas Vázquez Con 93 de media Chicos Bueno, bueno Espera, espera, espera 93 no 94 de media Si le sumamos esta evolución Pues yo creo que está claro Que por este precio 140.000 monedas Es absurdo Está súper De hecho es menos O sea No os fíéis del precio Este Lucas Vázquez Vale mucho menos Con crafteo Os sale regalado Por 20.000 monedas Os puede salir con el crafteo O sea Esto es imprescindible Hacérselo Tenéis hasta el día 5 de mayo O sea Tenéis hasta Domingo para haceroslo En algún momento Lo vais a utilizar Así que sí o sí Hacéroslo No es muy caro Y vale muchísimo la pena Este Lucas Vázquez Es una carta polivalente Se puede utilizar En cualquier posición Prácticamente Incluso Si se te va la pinza Lo puedes utilizar De delantero centro Sí De delantero centro O sea Tal cual lo oís De revulsivo Si le metéis Todas las evoluciones Todas las mejoras O sea Puede funcionar Delantero centro Porque no tiene malos números Tema definición Se queda atrás Pero Tema Estadísticas de tiro No tiene malas Luego tenemos chicos A Julian Álvarez Una carta top Una carta ya de las tochas Una carta que a lo mejor Si salía en el mercado Pues Valdría muchas más monedas Cuatro esquís Cinco pierna mala Así que es cierto Que tenemos un montón De evoluciones Que se parecen A este Julian Álvarez Pero No deja ser una carta Bastante interesante Tenemos ahí Su triple playstyle Hay mejores opciones De triple playstyle Pero bueno Regate muy bueno Tiro muy bueno Físico muy bueno Pase muy bueno Ritmo muy bueno Una carta muy completa La verdad Se puede utilizar Tanto extremo derecho Como delantero centro Puede incluso Mejorarse con un Más Más uno Y se nos queda Una carta bastante decente Entonces sí Esta evolución Si que la recomiendo En tots chetaos Y caros No en tots de 50.000 monedas En tots caros Entonces si os hacéis A Julian Álvarez Esto es una opción Bastante interesante Pues nada Al gato le ha dado Por querer dormir ahora Mientras grabo aquí Así que tenemos que estar En silencio Más calmado Así que nos ponemos En modo chill Para terminar este vídeo Bueno Este Julian Álvarez Está bastante bien Tiene muy buen regate Una carta bastante completa E incluso Si se os va un poco La pinza Con ese 70 de defensa Se puede aprovechar Como box to box ¿Por qué? Porque tiene alto en ataque Y alto en defensa Entonces Si queréis probar Un experimento extraño Hay experimentos muy extraños En este Ultimate Team He visto cosas rarísimas Podéis darle una oportunidad Como MC Como MC Box to box Tiene alto en defensa Alto en ataque Lo malo la altura Que no es una altura Muy recomendable Para un box to box Pero ojo No está nada mal ¿Qué más tenemos chicos? Bueno, bueno, bueno Tenemos a Wanbisaka Wanbisaka de 92 de media Una carta que como lateral derecho No llama mucho la atención Sin embargo A mí me parece bastante interesante Si queréis cambiar a Cafu Cafu SBC Es un mítico Cafu de 91 ¿Vale? Me estoy refiriendo a este Cafu ¿Vale? Si tenéis a Cafu El SBC De 91 Sí Obviamente Vale la pena cambiarlo Por Wanbisaka Ahora Si tenéis a Cafu De 94 Evidentemente no No os vale la pena Entonces ya depende de cada uno Bien ¿Qué pasa? Que este Wanbisaka Tiene truco Tiene truco Tiene una altura 1,83m Que no está tan mal Y se puede utilizar Como central Un central Con 90 de ritmo 93 de defensa 92 de físico Y buenos playstiles defensivos Y tiene el mapache De plata Pero lo tiene Así que Si quieres un central divertido Aquí lo tienes ¿Quieres un lateral derecho top? Aquí lo tienes No tiene ni 5 esquís Ni 5 de pierna mala Pero Es una carta Que sí que vale la pena hacerse Premier League Mucho carisma chicos ¿Qué más tenemos chicos? Pues bueno Tenemos a Odegaard Otra carta Que funciona bastante bien Como MC ofensivo No box to box MC ofensivo MCO Lo que queráis Se puede utilizar Se craftea Triple playstyle Buenos números Buenas estadísticas de tiro A ver No es el mejor tiro del mundo Pero bueno Tiene ritmo casi 90 Y es una carta Bastante equilibrada ¿Vale? Una carta bastante interesante ¿Me lo haría yo? No Porque yo ya tengo a Rolfo Tengo ya a Goretzka O sea Tengo buenos MCs Pero si tu MC Es No sé No sé qué ejemplo Poneros La verdad Pero un MC Tots de 50.000 monedas Y tal Pues a lo mejor Os conviene Craftearos este Odegaard ¿Vale? Que no está mal Con sus 5 skills Y 4 de pierna mala A diferencia De las otras versiones Que tienen 3 de pierna mala Eso Suma bastante Y por último Y no menos importante Tenemos un SBC Muy polémico Que es el más caro De esta semana Que es el SBC De Kelly Triple playstyle Pero 800.000 monedas Teniendo en cuenta Que tiene 4 skills 5 de pierna mala No tiene skills Este tipo de cartas Suele ser aprovechadas Y tiene skills No las tiene Entonces claro Ese es el problema Tiene ahí Pues sí Buenas estadísticas De físico tal Pero no es una carta De 800.000 monedas Ni de broma Es una carta De 300.000 monedas Tenemos a Kelly De 92 ¿Vale? Que solo están 400.000 monedas Hay bastante diferencia O sea Kelly de 93 Está en 400.000 monedas Kelly de 93 Con un más uno Ya está Un más uno Y el playstyle Bueno El playstyle El doble Sinceramente Si queréis usar a Kelly Usar la carta de 92 Y ya está Y nos comes mucho la cabeza Porque tiene playstyle De rapid Y no está mal Y por último Y no menos importante Tenemos El SBC De Tots Los otros SBC Ya los hemos estudiado En el vídeo De los lunes De crafteo Pero aquí tenemos El SBC De Tots asegurado Que es una oportunidad Para sacar Un Tots Para tu equipo Una carta titular Es caro Si vais a decir Hostia 88 de media Tal Pero haciendo crafteo Con que saquéis Media 92 91 Algún repetido Se hace Bastante fácil Así que solo me quedaría Hacerme la plantilla Media 86 Y con esto Terminamos el vídeo Así que Vamos a hacer esto Y haremos escondite Y cerraremos el vídeo De manera Pues como de costumbre O no Pues chicos Terminamos Hacemos escondite Por favor Que no sea El portero Vale Bien Vale Lateral derecho No se si hay algo Creo que nada interesante Vale Central Uff Ya tenemos a Van Dijk No me hace falta Vale Lateral izquierdo No se que hay Bueno Vamos a ver la posición Primero Puede ser MCD Es MCD Vale Es MCD MC Se me viene a la cabeza Rodri ¿Será Rodri? Vamos a comprobarlo Este Rodri es bueno No tiene mala pinta No tiene mala pinta Chicos No vamos Con un Rodri Así que Háganse Su tocho asegurado De la Premier Y buena suerte Y esto No habría sido posible Sin la ayuda Del cante de la suerte Nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima